Hay un rechazo de gratos, un muñeco de atrapos Un rechazo en el corazón, no sé cómo va a picarlo Con un cianón y una estrella, con un papel mojado Y siéntame cuenta, si parte de tu empeño Y yo ya me sentí, y ahora no quiero nada de ti Nada de amor, porque aprendí de mi dolor Nada de ti, nada de amor Porque aprendí de mi dolor Nada de amor en ti Ojalá señores Ojalá Ojalá Y yo ya me sigo la cara No me hablas de que él Ya no siento nada Te quiero decir que esto va terminando Nada de ti Nada de amor Nada de ti, nada de amor Porque aprendí de mi dolor Nada de ti Nada de ti, nada de amor Porque aprendí de mi dolor 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 Ahora sí que sí. Toma y ve y congelé, llévate todo lo que quieras de mí. Poco queda, ya no sabes que el sol te lo pido. Me da igual, ya no importa lo que quieras contar de mí. Me engañaste con la culpa de tu piel y yo caí. Siempre digo que no y todo es mentira. Y al final terminamos los dos, cuando el amor y todo se olvida. Porque si vienes a mi abuela, que me digas chiquillo. Y que suda el calor, si esto es a mi vera. Y me voy a pensar que me enamoro de ti, que yo quiero. Una beca, yo en la arena. Si amor no me deja un vela. Una beca, yo en la arena. De mi cuerpo ya no te va a besar. Una beca, yo en la arena. Si amor no me deja un vela. Y que mi boca te da su amor. Yo enamorado de cualquier hombre. Y que mi boca te da su amor. Y que mi boca te da su amor. Y que mi boca te da su amor. Y mientras que otro beso se encontraré. Ya no volveré a caer en la llama de tu piel. Entonces vivo que no y todo es mentira. Y al final terminamos los dos, jugando al amor y todo se olvida. Porque si vienes a mi hoguera No me digas chiquillo Que yo soy del caos Si te haces a mi fe de vida No vayas a pensar Que me enamoro de ti y que yo te voy Si no te caes a la arena Llevo como de candela Una ventana Mi cuerpo ya no queda Si no te caes a la arena Si no te caes a la arena Si no te caes a la arena Mi amor, que me enamoro Que me suba tu tiempo Mi amor, que vuelvo a tener Tu vida ya Y yo tu caballa ¡Vaya! 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 Gracias.